CULTURA Los talleres de inición profesional en las artes visuales con motivo de la celebración de Día de Muertos exhiben la instalación Sompantli número 43, Ayotzinapa y La Barbarie Sigue, la cual fue inaugurada el 5 de noviembre, comenta sobre la misma la directora Rosa María Lucio Parra. Esta propuesta que ellos ponen, que es la de Ayotzinapa, no se sabe si están vivos o si están muertos. No van a cambiar nada, sino solamente están manifestando que son protagonistas del tiempo que les está tocando vivir, que es este. Entonces es interesante la propuesta que hicieron. Jóvenes que manifiestan el tiempo que están viviendo. Una propuesta analizada, documentada, discutida y acordada por todos los alumnos del TIPAP. Hemos sacado el mural que hicimos de Tlatelolco, de las dos matanzas. Sacamos el primer Sompantli, que es un Sompantli diferente, porque era realmente de poder, de guerra de los aztecas. O sea, era otra cosa muy diferente. Pero al fin de cuentas, al fin de cuentas, era barbarie. Aunque nosotros lo veamos, es parte de un pueblo. 35 piezas conforman el Sompantli número 43, instalación en la que se integran algunos elementos tradicionales, señala la maestra Lucio. Ellos van a meter flor, Sempasúchil. Van a meter un camino, porque de hecho es todo un recorrido. Todo un recorrido, efectivamente igual que con nosotros, en usos y costumbres. Entonces van a meter, van a poner su flor de Sempasúchil, van a traer su pan. El pan también es importante para nosotros, que es realmente calaveras, ¿no? La instalación estará una semana, es decir, hasta el 16 de noviembre, ya que posteriormente se tendrá un taller de grabado. Probablemente una semana, una semana, nada más porque tenemos en puerta un taller de gráfica. Viene el maestro Rodrigo Meneses, del Centro Universitario de las Artes de San Luis Potosí. Viene a dar un taller y va a dar un taller con intervención del espacio público. Luz negra, música y un recorrido en torno a la muerte, la barbarie. Son Pantley número 43, Ayotzinapa, en Tipap. Para Sistema de Noticias, Edith López.